¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más y sí, aquí estamos haciendo más videos y el día de hoy, pues ya después de aproximadamente dos meses de haber iniciado un proyecto con mi hermano pues aquí les voy a mostrar qué fue el negocio que pusimos yo sé que lo he mencionado mucho en lo que son mis redes sociales acerca del negocio miren aquí es, los rocas, hot dogs y hamburguesas así es, pusimos mi hermano y un negocio de los que son hot dogs y hamburguesas aquí les voy a contar la historia más o menos cómo fue que iniciamos y cómo sucesivamente hemos ido creciendo poco a poco el día de hoy está súper nublado, no hemos podido trabajar desde hace tres días lo hemos hecho en casa literalmente, pues hoy ya pudimos salir un poquito entonces les voy a contar todo, todo, todo lo que hemos hecho para poder lograr hasta aquí déjenme decirles que sí es una inversión bastante grandecita pero con esfuerzo todo se puede entonces pues voy a ir mostrando proceso por proceso cómo se hacen las cosas como ya les mencionaba la neta estoy súper contento porque pues sí ya realmente mi hermano pues él trabaja, yo trabajo y pues tuvimos que invertir bastante inclusive hubo una quincena en que yo literalmente me quedé casi en cero nada más llevaba al trabajo lo que pues lo que era para comer con lo que son 50 pesos sin embargo pues me siento muy feliz porque este proyecto se hizo realidad ya habíamos intentado uno con lo que fue la publicidad digital ahorita la tenemos en pausa no ha pegado como esperábamos pero pues hay que seguirle invirtiendo eso como les comento estamos en pausa ya saben que es Carmen Travel y futuramente pues lo vamos a hacer continuando todavía tenemos a las dos muchachonas guapas que salen ahí Isabel Polanco y Elvia en lo que es nuestro negocio entonces amigos acompáñenme un poquito a ver qué tal se prepara y cómo son los procesos para poder tener un negocio ¡Gracias! 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 Bueno pues les voy a empezar a contar un poquito acerca de la historia este proyecto inició gracias a mi hermano a de que un día así se le vino a la mente me dice oye y si ponemos un carrito de hot dog y yo me quedé así ¡ay! ¡qué flojera! les digo hay que invertir bastante y no sé si resulte pero pues bueno él estuvo muy de insistente en lo que fue el carrito de hot dog y pues llegó el momento que le dije bueno vamos a hacerlo entonces pues yo cuando me dijo ok vamos vamos a hacerlo bueno yo le dije vamos a hacerlo pues ya esa quincena invertí aproximadamente lo que fueron dos mil quinientos pesos sino un poquito más él invirtió aproximadamente la misma cantidad si no es que más e iniciamos con un carrito rentado uno que encontramos en internet esa historia fue muy chistosa porque andamos buscando buscando carritos y el primer carrito que vimos en renta nos los estaban rentando en lo que era cien pesos cien pesos el día y empezamos a sacar cuando dijimos no plenamente no nos va a salir a cien pesos el día o sea tenemos que pagar de renta casi tres mil pesos al mes el señor alogaba de que pues el carrito era nuevo que no sé qué que no sé cuánto puso muchas trabas y por eso estaba dando ese precio bueno sucesivamente encontramos otro carrito y este pues ya nos están diciendo que era cincuenta pesos diario y todavía pues el señor nos dijo ok una promoción si tú me pagas un mes totalmente no quince días pues te dejo la renta en lo que son mil trescientos pesos dijimos wow el carrito pues obviamente era de medio uso y era rentado así fue como iniciamos es importante mencionar lo siguiente mi señora madre decía de que no nos metiéramos a hacer este tipo de negocios todavía que lo pensáramos pero un amigo muy conocido por su apodo paisito me dijo oye sabes qué hazlo 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 ahorita porque si no lo haces ahorita no sabes cuándo y si tienes la lana ahorita de una vez hazlo y fue que eso a mí me motivó para poder lograr poner este negocio lo que es mi hermano pues gracias a un empujosito de él una motivación pues logramos también poner esto pues bueno estuvimos trabajando con este carrito aproximadamente mes, mes y medio y pues ya la mentalidad de mi mamá fue de que ella nos dijo oye en vez de estar pagando renta de un carro porque no mejor hacen un préstamo y se compran un carrito nuevo que al final cuando terminen de pagar ese préstamo ya va a ser de usted y si fue lo que hicimos y miren esto es lo que les voy a mostrar automáticamente o sea inmediatamente les voy a mostrar esto este es el carrito nuevo ahí tenemos a mi hermano preparando super padre la verdad me gustó mucho si es más barato mandarlo a pedir por Mercado Libre que comprarlo aquí en la isla porque pues aquí en la isla ciudad del Carmen es muy 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 caro bueno y gracias a Dios pues este proyecto iba poco a poco llevamos dos meses y medio y antes de seguir y seguirle contando lo demás les quiero comentar lo siguiente donde nos encontramos ubicados obviamente en la ciudad de Ciudad del Carmen Campeche estamos ubicados en la avenida Puerto de Campeche en frente de Eros Pizza Eros Pizza es el que allá ven atrás estamos prácticamente nosotros en frente si uno va hacia allá atrás por allá está el parque central por allá está el asedero solo por hoy más referencia no puede haber estamos prácticamente entre la puerto de Acapulco entre puerto de Acapulco y puerto Salina Cruz exactamente aquí es donde estamos ubicados en una esquina inclusive ya tenemos para que coman aquí las personas con todas las medidas sanitarias por lo del COVID sin embargo pues aún no sacamos la mesa porque pues como el tiempo está un poquito mal no sabemos si va a llover y si va a llover por experiencia propia ya lo hemos vivido de que el viento cuando está muy fuerte tira las cosas pues mejor este no trajimos mesa y pum subimos las cosas de arriba y salimos corriendo obviamente pues hacer hot dog y hamburguesas tiene su secreto para darle un buen sabor algo que nos caracteriza y no porque solamente sea de nosotros y así se los digo tenemos clientela gracias a Dios cuando iniciamos la verdad la gente venía caminando ahorita gracias a Dios ya vienen carros se paran carros aquí a pedirnos les gusta nuestro sabor de nuestro hot dog y manejamos nosotros lo siguiente el hot dog tradicional con salchicha de pavo manejamos el hot dog con salchicha para asar manejamos el hot dog tradicional pero con queso de bra derretido y manejamos el hot dog con salchicha para asar con queso derretido además manejamos las hamburguesas clásicas hawaianas doble que lleva doble carne es importante mencionar que la carne que usamos no es de soya como muchos piensan es carne rachera y manejamos la no te la vas a acabar que es una hamburguesa mega en tan solo 100 pesos que mucha gente que me la ha comprado pesa 850 gramos y la neta no se la acaba y la ropa y la ropa inherently Gracias por ver el video. 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 Entonces pues como le comentaba pues si ha sido un poquito difícil eso. Pero la verdad estoy muy 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 contento de tener este negocio con mi hermano. Ya gracias a Dios hemos vendido algo el día de hoy que estoy grabando este video. Entonces recuerda hot dog los roca. Si necesitas tú quieres pedir algo de aquí recuerda que puedes marcar al 938 160 01 54 o al 938 120 14 96. Una de las cosas que más nos caracteriza esto en las hamburguesas. Aquí desde que mis compañeros de trabajo probaron las hamburguesas. Wow. Muchos les ha gustado. Hasta ahorita no tiene una queja que me digan. Oye sabes que no me gustaron tus hamburguesas. A todos les ha gustado. Hay inclusive un amigo que dice por ahí siempre le dice a su esposa. Oye una hamburguesita de la roca. Bueno y como ven ya es de noche. Totalmente ya es de noche. Y ya para terminar este video pues cada lugar como les comentaba tiene sus secretitos. Déjenme decirles que el pan que utilizamos nosotros es de las mejores panaderías de hace muchos años de queso de Carmen. No vamos a mencionar porque pues es como secretito. Si ya me imagino cual se es de imaginar pero la que se imaginan no es. Y pues ya me despido de este video. Recordarles que también vendemos papas fritas. Papas a la pancilla con queso char derretido. Este video a lo mejor está un poquito muy corto. Y porque tenemos que irnos bueno. Este si me doy un poquito la vuelta. No se si se alcance a ver. Está empezando a relampallar. Estaba diciendo de que ya va a llover. Está empezando a tronar. Y la verdad hemos tenido malas experiencias con lo que es la lluvia. Bueno me despido. Se despide mi hermano. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao. Cuídense y recuerden. No olviden llamarnos. Pedido vía. Mandadito. Si eres de aquí de Sur de Carmen. Estoy seguro que aquí en Los Roca no te vas a arrepentir. Hasta la próxima.